La visita se fue en ventaja, ahí estaba Capello haciéndose loco. El primero fue este de la visita, en otra el rumano Dimitri Cherisev con el 1 a 0. Empataría Davor Zucker y este que viene es un golazo. Roberto Carlos de tiro libre, vean cómo le pega la repetición. Este fue que también le hizo pasar malos ratos a Adolfo Río. Roberto Carlos, el tercero fue de Zucker. 3 a 1 gana el equipo Real Madrid allá en España y ya no hay nada que hacer. Como primero, 2 por 1 el Sporting de Quijón tiene un pie ya en la segunda división en España. Cuatro equipos defienden. Ahí tenemos nuevamente a Zucker 3 por 1, marcador final entre el Real Madrid y el Sporting de Quijón. El equipo estadounidense está muy cerca de la segunda división. En otro partido, el equipo del Deportivo de la Corina, Rivaldo, es el jugador importante. En dos ocasiones marcó Rivaldo. Este primero de cabeza en el centro de Manjarín, se levanta Rivaldo, vence la portería del Sevilla. Otro equipo que está condenado a irse a la segunda división en el fútbol de España. Junto con el Obronies, el Sporting. Este es un tiro penal que va a marcar el árbitro. Es precisamente Rivaldo al minuto 77. Entrega la pelota. Y el portero se mete con ella. Increíblemente la falla. Este es un oso increíble. Y después viene Manjarín. Javier Manjarín se escapa muy bien. Le hace el túnel al arquero. 3 por 0 gana el Deportivo en la Corina. Nos vamos a los resultados. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.